Muy buenas, grandísimos. Muy bien, aquí estamos. ¿Tú qué? Bienvenido, muchísimas gracias, la verdad, por este rato. Espero que no se quite mucho tiempo y nos puedas contar algo. ¿Qué tal estás? Bien, bien, estamos bien. Musa Golam, también conocido como The King Khalifa. Musa, todo el mundo te conoce, pero por si hay algún despistado, que siempre lo hay. Cuéntanos, ¿quién es Musa Golam? Bueno, Musa Golam, soy boxeador profesional, ahora mismo invicto en 15 combates. Y bueno, empecé a boxear cuando era un chavalito, con 13 años. Y bueno, hice aproximadamente unos 40 combates amateurs. No pude hacer campeonatos de España amateurs, ni disputar ningún combate importante. Pero en profesional sí que en 2018 me parece que fue, 2017. Así que hice un tinto y bueno, seguimos ahí en la lucha. Musa, has sido campeón del mundo junior, ¿verdad? De la WBC. Sí. Y campeón intercontinental. En el último combate, sí. Posicionándote entre los 12 primeros del mundo. ¿Qué sensación es esta, Musa, para ti pasar de un boxeador sin más a ya tener estos dos títulos? Bueno, sí, el primer título, la verdad que ya sabes, para un boxeador su primer título, aunque no sea el del mundo, es muy importante. Es el primer paso para llegar a tu meta, a tu objetivo. Y la verdad es que el día que lo gané fue un día muy importante para mí. Y bueno, a partir de ahí me fui enfocando más en mi objetivo y cada mes estamos intentando mejorar en todos los aspectos. Muy bien, Musa, debutaste en profesional el 1 de abril del 2016 contra un invicto Reinaldo Maravillas, ¿no? ¿Qué significó este día para ti el debut? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? El debut para mí era algo que era un sueño. Para mí debutar en profesional, en pocas palabras, era un sueño, ¿sabes? Y cuando me ofrecieron la oportunidad, pues, yo la verdad es que estaba flipando. Y nos pusimos en marcha, nos pusimos a entrenar a tope. Tenía, cuando me dijeron, tenía aproximadamente dos meses de preparación, que fue, la verdad es que me fue muy bien. Hice una buena preparación y nada, salió el combate, salió el combate bien. Bueno, ganemos a los puntos, pero fue un combate en que me sentí cómodo. Cambiaba de guardia, boxeaba de diesto, de zurdo. Muy bien, la verdad disfruté mucho en ese combate, en ese debut. Porque, o sea, después de hacer una carrera amateur, ¿tuviste algún parón en tu trayectoria? ¿Te lo pensaste mucho o ya estabas decidido el que tu campo era el profesional cuanto antes? Bueno, en amateur sí que la verdad es que tuve unos problemas, tuve un accidente y estuve bastante tiempo fuera de los entrenos, del boxeo. Y la verdad es que ahí sí que dudé mucho en si iba a pasar a profesional, si de verdad, ¿sabes? Iba algún día a seguir con el boxeo. Pero bueno, gracias a Dios, al final pude volver a coger el camino. Y aquí seguimos. Bien. Musa, llevas 15 peleas. Nos has dicho todas ganadas. Tu última pelea fue contra Suriya Tatakun, que venía además con un montón de peleas, ¿no? 66 peleas con solo 5 derrotas y 40 por KO. ¿Qué supuso este combate para ti? ¿Y qué título os jugabais? Bueno, os jugábamos el título intercontinental. El mismo que dijiste que, bueno, te clasifica entre los 15 primeros del organismo, de la WBO. Y bueno, esto suponía para mí también un paso adelante en lo que es el objetivo principal, llegar a disputar un campeonato del mundo. Con esta pelea, la verdad es que cada vez estábamos más cerca. Y bueno, teníamos pensado hacer varias defensas. La primera defensa la iba a ser en el mes de marzo. Justo a los... De anunciarse. Claro, justo a los 3 o 4 días empezó esto del COVID. De anunciarse el COVID, sí. Exacto. Y se canceló la velada y no pude defender el título. Es verdad, Musa, porque ahora mismo no... Este año ha sido un poco, pues, un poco extraño, ¿no? Un poco jodido. No has peleado. ¿No? Exacto. Bueno, ha sido un año difícil. Yo creo que un año difícil para todos, en todos los aspectos. Y la verdad es que hay que decirlo. Bueno, nosotros los boxeadores necesitamos pelear y si no peleamos y no estamos al nivel que nos gustaría estar, pues sí que uno se siente un poquito desmotivado. Pero, bueno, hay que mirarle la parte positiva a todo y yo tenía una lesión que gracias a esto me curé, ¿sabes? Y la verdad es que todo pasa por algo, ¿no? Hay que mirar la parte positiva y decir, mira, esto nos ha pasado, vamos a hacer cosas que antes no hacíamos y la verdad es que también hemos aprendido mucho de esto, ¿sabes? Totalmente. Y esperamos volver más fuertes y más inteligentes. Totalmente. ¿Recuerdas, Musa, tu combate contra Alex Ratt? Sí, totalmente. Otro título que te juegas ahí, ¿verdad? Primer título. Sí. Primer título. ¿Cómo fue el ganar el primer título? ¿Qué sensación tuviste? Bueno, como he dicho antes, el primer título fue algo increíble, algo... Estaba muy contento de disputar mi primer título y yo sabía que ese título era el... Esa pelea era la decisiva, una pelea que contaba mucho porque ahí se iba a saber si ibas a seguir o no. Y gracias a esa pelea, pues, después vino esta pelea más importante. Y claro, al final yo creo que la victoria, al final una victoria lo que te hace es subir un escalón más y eso es lo que me ha hecho. Ese título al final sí era algo muy importante para mí, pero al final era un paso más. Vale. Muy bien. Musa, hay una cosa que se escuchó de que se pusieron en contacto con tu equipo, contigo, la promotora de Saúl Canelo Álvarez. Sí, bueno, estábamos en la Quiñela de Ryan García, en la Quiñela también había varios boxeadores y, bueno, al final no se pusieron de acuerdo las dos promotoras, tanto la mía como la de Canelo, bueno, la de Ryan García. Y al final eligieron a otro boxeador. O sea, os pusieron, estabais en el punto de mira, ¿no? Sí, sí, yo quería pelear con Ryan García, aunque sea gratis, ¿sabes? Porque al final yo ahí en esa pelea no tengo nada que perder, mucho que ganar. Incluso te puedo contar lo que pasó ese día. Cuéntanos, cuéntanos, sí. Ese día cuando Javi Gallego me avisa, me dice lo de la noticia, que a lo mejor Ryan García, estamos en la Quiñela y tal, y que, bueno, que está negociando. Entonces yo lo primero que hago es coger y llamar a Javier Roche, el chatarrero, que es mi mentor, ¿vale? Y le digo, Javi, tío, llama a Javi Gallego y convéncele como sea para que acepte la pelea, ¿sabes? Claro, claro. Yo sé que Javi Gallego quiere lo mejor para mí y no va a regalar una pelea así de importante, ni vamos a ir de paseo ahí. Pero yo quería pelear, yo quería pelear con él como loco. Y lo llamé, Javi, por favor, llama a Javi, convéncelo como sea, que me da igual, ¿sabes? La bolsa, me da igual. Yo quiero hacer esa pelea. Teníamos tiempo para prepararla también, entonces yo estaba convencidísimo de que quería hacer esa pelea. Pero ¿una de las razones fue el que pudiera causar una derrota en tu currículum o el hecho de ir? ¿Qué es lo que no le motivaba a Gallego Prada para aceptarlo? Bueno, es que ellos estaban en duda conmigo y con otros boxeadores. Yo estaba al de aquiñera, no era el boxeador único. Entonces, claro, ir a pelear ahí contra Ryan García es una pelea importante. Y más estando yo invicto. Y yo creo que Ryan García aún no ha peleado con ningún boxeador invicto. Por eso era un combate al final que acabó arriesgado para Ryan García, claro. Exacto. Bueno, yo hice lo posible para pelear con él y Javi me decía, tranquilo, tranquilo, que esto hay que hacerlo bien, hay que hablar, hay que negociar. ¿Sabes? Porque al final estos en el boxeo se tienen que poner de acuerdo, las promotoras, ellos saben lo que implica, lo que vale esa pelea. Y yo solo quiero subirme a pelear. Y bueno, al final, pero al final lo entendí y ya saldrá. Tiene que salir esa pelea. Si seguimos en nuestra línea, entrenando cada día más duro, seguro que una pelea importante así saldrá. Ojalá, ojalá salga. Están comentando que la quieren ver esa pelea, ¿eh? ¿Qué es? ¿Y qué fue para ti Pollo Ramírez? Bueno, el Pollo Ramírez es mi segundo padre. Es mi entrenador, el primer entrenador que entrené y es el que siempre ha estado ahí. Es la primera persona que ha confiado en mí desde un principio, desde que me vio, me dijo, chaval, tú vas para arriba. Tú tienes unas maneras y tienes que seguir entrenando. Incluso yo, yo qué sé, cuando era más chavalillo que yo no iba a entrenar, iba muy poco y me echaba la bronca, ¿sabes? Como un padre, como un padre. En plan, oye, tú tienes que venir, que tú puedes hacer muchas cosas, grandes cosas y tal. O sea, y siempre me motiva en los momentos malos y, oye, me pasa esto. Incluso, mira, en el combate contra Alex Ratt. Sí. El día del pesaje, tío, no, el día anterior del pesaje, estaba yo con 40 de fiebre. Y voy a verle al Pollo y me dice, ¿qué te pasa? Te veo mal. Y digo, Pollo, no sé, no sé qué hacer, tío, me encuentro mal. Estoy con 40 de fiebre. Y voy a días así, se me va, viene, que no sé qué hacer. Y me, y coge y yo estaba desmotivado porque, claro, era una pelea de diez rounds. Para mí una pelea súper importante era la que decía así, ¿sabes? Y él me dice, mira, mi hijo, como habla él muy cariñosamente, me dice, tú has peleado con la mano mal, tú has peleado con la costilla mal, has peleado en circunstancias peores. Me dice, eso no te va a frenar. Me dice, ya lo verás, mañana te lo despertarás mejor y ganarás la pelea. Bueno, me dijo, me habló de una manera que, la verdad, que me fui para casa motivadísimo. Se te curó la mano, ¿no? Bueno, estaba, no, la fiebre que estabas con... Exacto, exacto. Y eso es, eso describe al gran maestro Pollo Ramírez, que al final es un motivador excelente y para mí como padre. Un gran apoyo, ¿verdad? Para tu carrera y también para ti personalmente, ¿verdad? Exacto, mucho apoyo. El Pollo es, es el maestro, siempre lo digo, es el maestro de maestros. Muy bien. O sea, ¿qué nos dirías de Emilio también? ¿Qué es para ti? Emiliano también. Emiliano es un grandísimo maestro y son como mis padres. Yo cuando empecé ahí, la primera vez que llegué a Gallego Prada, me cogió Emiliano y me puso la mano placer. Anda. Y claro, me dijo, ostras, tienes muy buenas maneras. Y yo, me dice, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Yo vengo aquí para pelear. Me han dicho que en el Gallego Prada sacan a la gente a pelear. Pues yo quiero pelear. El tío se reía, ¿sabes? Sí, sí, me dice, tranquilo que pelearás, pero tienes que venir aquí cada día. Y ahí siempre trabajando con Emiliano también. La verdad es que dos grandes maestros los dos. Muy bien. Y por último, ¿qué nos dirías de otra persona que puede ser especial para ti? Javier García Roche, el grande. Hombre, Javi es mi hermano mayor. Es como si fuera mi hermano mayor y mi mentor. Gracias a él, debuté en profesional también. Él confiaba mucho en mí. Y nada, él siempre apoyándome, siempre aconsejándome, siempre ayudándome en todo. Y la verdad es que le debo mucho. O sea, han podido ser estas tres personas tus pilares, ¿no? Sobre todo en el boxeo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Totalmente. Hay más gente. Javi Gallego también, con la promotora, que es el que siempre está ahí buscando lo mejor para mí. El Pollo, Ramírez también, Ollane también. Al final, el equipo... Hay una frase que siempre digo y están en las camisetas de Gallego que dice... Todos nosotros... ¿Cómo era, tío? Dice... Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y la verdad es que es así. Y el equipo es eso, ¿sabes? Tú puedes llegar lejos, pero con equipo llegarás muchísimo más lejos. Muy bien. O sea, tu equipo ya nos has contado quién lo forma, más o menos. Pero también, ¿quién formaba tu equipo de entrenamiento? ¿Con qué boxeadores has estado siempre al lado? Porque sabemos que tienes buena amistad con Juli Giner, con Chaka, con Bebé... Acaba de comentar, Faresito de las Pavelas. Gracias a él empecé a boxear. ¿Sí? Sí, sí. Este chaval, una máquina también. Tiene un estilo a los Roy Jones, ¿sabes? Sí, muy bien. Sí, sí. Y bueno, sí, yo siempre en Gallego, la verdad es que estoy súper agradecido porque he crecido con los mejores, con Chaka, Isaac Real, con Juli Giner, con Miguel Medina, con Guzmán, el bueno, con Javi Roche, con... ¿Sabes? Yo cuando era un niño, pues yo flipaba. Estaba rodeado de lo mejor y la verdad es que gracias a ellos de verlos, de cuando a medida que he ido creciendo también, haciendo sparrings, ayudándome, dándome consejos. Y la verdad es que uno crece también gracias a los que tiene ahí, ¿no? Delante. Está viendo todos los días. Bien, Musa. En esta carrera que apunta al éxito, ¿no? ¿Habrá momentos, has tenido momentos así más difíciles en el que te puedas, no sé, un poco plantear todo realmente, sobre todo, ¿a quién acudes en esos momentos? Bueno, yo ahora mismo tengo dos motivaciones que son mis hijos y ellos son los que me dan la fuerza para seguir. Y sí, claro que sí, hay momentos que también dices, ostras, pierdo mucho tiempo fuera, pierdo mucho tiempo yendo al gimnasio, tengo que correr por las mañanas, entrenar por las tardes y muchas veces llegas cansado, no puedes darle la misma atención a tu hijo porque llegas fundido y lo que quieres es descansar y dormir. Pero al final todo el sacrificio tiene una recompensa, ¿no? Y también va por ellos, va por mis hijos y por mi familia, por la gente que verdaderamente confía en mí y también va por el sueño que tengo desde niño, que no hay que venirse abajo, ¿sabes? ¿En quién te fijas? ¿Qué boxeador tienes así referente a nivel mundial de la actualidad, si puede ser? ¿A nivel mundial? Pues mira, a mí de pequeño me gustaba mucho Nassim Hamed, el espectáculo en persona. Increíble. Y luego, bueno, a mí siempre me han gustado los boxeadores estilistas con un boxeo bonito. Roy Jones, por ejemplo, me gustaba mucho. Mayweather me gustaba mucho. Perney Will Tucker también me gustaba mucho. Esos son los boxeadores que siempre me han llamado la atención. O sea, en el Superpluma, ahora mismo, ¿quiénes son los que están en el ranking? ¿Lo sabes? En el Superpluma, sí, me parece que está Jamel Harrison, me parece, se llama el americano. Parece que es el campeón de la WBO. Porque tú estás en el Superpluma, ¿no? Ahora mismo. En el Superpluma, sí. ¿Te gustaría verte algún día, imagino la respuesta es obvia, ¿no? Pero pues de cara preparándote a un combate con alguien así, ¿no? Al final la lucha es, cada día pensamos en eso, ¿no? En llegar ahí, a las grandes peleas, a pelear con los grandes boxeadores. Pero claro, hay que ganárselo, ¿no? Yo creo que tampoco podemos dar un paso gigante, ¿no? Ojalá, ojalá. Si sale, pues vamos a ir para adelante. Yo siempre lo digo. Somos guerreros, ni el mejor ni el peor, pero guerreros siempre, ¿sabes? Y vamos a, nos gusta esto, nos gusta el boxeo. Y si vamos, no vamos a ir de turista, no vamos a ir solo por la pasta, sino vamos a ir por un legado, por algo que llevamos luchando desde niños. Eso es, por corazón. De corazón, exacto. Y ojalá salga, pero yo creo que seguir trabajando poco a poco, cada día más duro, y la pelea saldrá. La pelea importante tiene que venir. Muy bien. Musa, antes me han hecho unas preguntas en Instagram. Me han dicho, pregúntale esto a Musa. He seleccionado algunas preguntas. Pues si quieres, con estas preguntas que nos comenta la gente, las puedes ir contestando brevemente, y ya nos podemos despedir, ¿vale? Una es, la próxima pelea, Musa, ¿sabes algo? Pues mira, en principio, ojalá se haga, pero en principio en febrero. Si todo va bien, en febrero volverá al cuadrilatero. Muy bien. ¿El por qué del nombre de King Khalifa? Bueno, es una larga historia, pero lo voy a resumir. Nosotros, en mi familia, lo llaman los hijos de Khalifa, ¿sabes? ¿Estás relacionado con la religión? Perdón, te diga. No, no, no tiene nada que ver. Vale. Más que nada por el nombre de mi familia, porque mi familia le decían los hijos de Khalifa, y bueno, el Khalifa, digamos, que es el que siempre se pone, es como, digamos, el patriarca, que cuando hay un problema se pone en medio e intenta solucionarlo, pues yo qué sé yo, de chaval, pues me ponía, era un chaval que me gustaba, cuando hay dos colegas que se pelean o lo que sea, pues yo intentaba que se arreglen, ¿sabes? Entonces, apaciguar, sí, sí, sí. Otra pregunta es, ¿por qué empezaste en el boxeo? Que no sé si nos has contado, bueno, la motivación que te llevo a elegir el boxeo, porque sabemos que venías, además, de pachangas, de futbito, ¿verdad?, en el barrio. Exacto. Bueno, yo empecé a boxear, creo que al final, como mucha gente para aprender a defenderte, ¿no? Y, bueno, sí que es verdad que de chavalito, pues he tenido un par de unas cuantas peleas y también, pues eso te dice, ostras, a ver si sé pelear con mucho mejor para lo que pueda pasar. Y, bueno, empiezas así para aprender a defenderte y luego, pues mira, te empieza a gustar y al final llega un momento que ya forma parte de ti y te convierte en un estilo de vida. O sea, sí que es verdad que siempre de niño me ha llamado la atención la lucha en general en los deportes de contacto, ya sea karate, ya sea kickboxing, ya sea todos los deportes de contacto ya desde niño me ha llamado la atención. Pero al final, mira, acabé metido en el boxeo gracias a mi amigo este que, el Fares, que me llevó él. Y luego, viendo boxeo, viendo comparaciones, al final me gustó más el estilo de lucha de boxeo y se vio ahí. Este chico que acabas de hablar, Fares, es el que se cuenta que te llevó al gimnasio que tú siendo menor, bueno, más que menor, que eras menor de la edad que se podía hacer boxeo, ¿verdad? Exacto, sí, 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 fue él. Yo fui al gimnasio al Xavi Moya con 10 años y en ese tiempo no dejaban hacer boxeo. Y claro, podías hacer otro deporte, pero yo quería boxear, porque él también hacía boxeo y quería estar con él en la clase. Lo intentaste. Lo intenté, pero al final me tuve que esperar tres años más para volver otra vez. Muy bien, te dejaron con 13 años. 13 años, sí. Y era hasta 15, además, ¿no? ¿Cómo? Era hasta los 15 años, ¿no? Era para 15 años en aquel entonces. Ahora ya se va viendo más chavales en los gimnasios, pero cuando yo empecé a boxear habían dos contados. Muy bien, esta pregunta, a ver qué te parece. ¿Sería posible una pelea con Jonfer o Molina? Ojalá, ya te digo. Yo siempre me hacen la misma pregunta. Es que al final nosotros los boxeadores queremos pelear con los mejores, con los mejores de nuestro peso. Si Molina o Jonfer quieren pelear, yo estaré encantadísimo de pelear. Yo soy un super pluma, pero puedo pelear en el ligero tranquilamente, porque ya he peleado en el ligero, doy el ligero bien, me encuentro fuerte ahí, rápido. Y la verdad es que no tengo problema en pelear en el ligero. Son peleas que serían muy buenas, la verdad. Yo siempre lo digo, que para salir afuera a pelear con gente mundial, primero tienes que pelear en tu casa, ¿no? Primero tienes que ganar a los mejores, a los que supuestamente son mejores de España. Entonces, ojalá se den algún día esa pelea. Yo, ojalá, encantadísimo. Pues si un día se da, además, en España es lo que necesitamos, ¿no? Que esté la cosa... Exacto, y también la gente lo pide. La gente está pidiendo estas peleas. Al final las promotoras también tienen una... Bueno, son al final las que hablan entre ellos y deciden si... Pero el boxeador también, yo creo que también puede meter un poquito a mano. Pero yo, en principio... Yo, en principio, con los mejores. Ya te digo. Claro que sí. O sea, tú no rehuyes, ¿verdad? ¿De nadie? No, no, totalmente. Y yo creo que ellos tampoco, porque al final yo creo que un boxeador, si tiene sus metas claras y sus objetivos, va a querer pelear con los mejores de su peso para poder llegar a su objetivo, ¿no? Además, conociendo a Samuel Molina, que lo conocí hace poco también, o también lo que se habla de John Fair, sois jugadores que se os caracteriza eso, ¿no? John Carter también, un saludo, amigo. John Carter también, que es del peso superplum. Sí, él también. Campeón de Europa. Un grandísimo, sí. Amigo nuestro también. ¿Tuviste algunas diferencias entre el boxeo que hay aquí en España con otros países, como puede ser Reino Unido, Francia o América? ¿Qué necesita España para estar un poco más a la altura, ¿no? Boxísticamente hablando. Pues mira, la verdad, la verdad, sinceramente, aquí hay mucha calidad. En España hay mucha calidad. Hay chavales que lo hacen muy bien, pero es decir, el boxeo aquí, no sé qué pasa, no sé, los grandes empresarios, tío, que se muevan, que saquen el boxeo, la tele, que lo patrocinen, que se muevan, porque al final, tío, hay chavales aquí que tienen mucho talento y al final, mira, no pueden seguir en el boxeo porque, claro, al final llega una edad que tienen que trabajar, que tienen que buscarse la vida y aquí en boxeo profesional no vives del boxeo. Si tienes mucha suerte, puedes tener sponsors que te ayuden y poco más, pero, claro, no vives en otro sitio. Yo creo que Reino Unido, por ejemplo, Francia, un boxeador profesional, yo creo que se puede dedicar, ¿no?, al boxeo. Porque tú, además, eres el ejemplo de que eres boxeador profesional y, además, trabajador, ¿no? Exacto. De todos los días estar dando el callo, ¿no? Exacto. Yo trabajo en una ambulancia y, mira, tenemos que... Por suerte ahora tengo un turno que sí que me permite entrenar y puedo entrenar mañanas y tardes, pero no es el caso de todos ni es el caso... Ni esto hace poco que he tenido la suerte de que he encontrado este turno, pero si no... Muy bien. De Kim Khalifa, ¿dónde te ves de aquí a tres años? Por decir un futuro no muy lejano, pronto, más bien. ¿Dónde te gustaría? Disputando un título mundial. Ojalá. Ojalá. A ver, al final, tres años son tres años y con tres años si tú te trabajas duro, que al final es trabajar duro y tener un poquito de suerte, en el sentido de suerte de no hacerte, no tener ninguna lesión, que te impida poder entrenar ni te impida poder pelear. Yo creo que poquito a poco, subiendo, haciendo peleas importantes, se puede llegar a hacer alguna eliminatoria mundial. Y vamos, por la línea que vamos, por la WBO, haciendo un par de defensas, podríamos optar por alguna eliminatoria mundial. y si se gana la eliminatoria mundial, pues quizás se pueda hacer alguna pelea mundial. Pues ojalá, ojalá la verdad que sea así, que son otras vías para llegar al éxito, que esto no sabía, no sabía cómo mencionarlo. Otras vías distintas a la de típica de ser campeón de España, ser campeón de Europa, ¿no? Llegar a una eliminatoria, son otras vías que te pueden llegar a lo más alto y que realmente deseamos que sea así y estamos seguros de ello, ¿eh? Ojalá, ojalá sea así. Nosotros estamos, por nuestra parte, estamos haciendo nuestro trabajo y mi equipo igual y ojalá, ojalá que pronto salga alguna pelea importante y podamos seguir en nuestro camino y hacer disfrutar a la gente que nos apoya, que está ahí pendiente de nosotros y de aquí mandarle las gracias a la gente que también me sigue, me apoya, me manda mensajes y la verdad es que eso se agradece muchísimo porque te motiva, ¿sabes? Sabes que la gente está ahí y que también hay que hacerlo por toda la gente que nos apoya, sobre todo, tío, que es importante. Sin ellos nosotros no estaríamos ahí. Pues sí, totalmente. La verdad que eres un gran ejemplo de persona, musa, tienes 25 años, ¿verdad? Sí. Un gran ejemplo de persona y de ejemplo de humildad y de deportista totalmente. Así que te agradezco muchísimo todo este rato que me has dado y espero que pronto podamos hacer otra con noticias mejores todavía. gracias a ti, gracias a ti, porque tú también estás haciendo una labor súper importante y esto es lo que hace falta porque así poco a poco el boxeo crece y la gente se pregunta más por los boxeadores, quiénes son, quieren saber de ellos y gracias a personas como tú por la verdad que van a hacer que el boxeo crezca. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias la verdad por estas palabras y muchísimas gracias a ti por este rato. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, un abrazo. Otro. Chao, chao. Chao, que va a ir bien. Chao.